¿Te imaginas un festival del rock con más de un millón de asistentes? Rock and Rio, conocido como el festival más grande del mundo, tuvo su primera edición el 11 de enero de 1985. En el escenario se presentó Queen, ACDC, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Jess y otros artistas que reunieron a 1 millón 400 mil personas. ¡Gracias!